Allá voy otra vez Ay, negra, si tú supieras lo que tu amor me provoca Siento que si tú me dieras el beso que a mí me toca Diario te haría de comer y te lavaría la ropa Ojalá que no La chilena va a empezar y yo ya estoy que reviento Porque quiero zapatear y echar mi pañuelo al viento Con una linda morena que traigo en el pensamiento Cuando una mujer me dice que prenda no va a soltar Nomás le canto al oído y se empieza a suspirar Luego, luego busco dónde porque esta ya va a aflojar Traigo mi pañuelo rojo, mi calzón blanco cruzado Que bien se mira este negro con este cotón bordado De lo que te pierdes mi alma si no vienes a mi lado A lo mejor me quedaré en el intento Porque todavía no tengo, negra, tu consentimiento Pero si dices que sí, délo a quedar sin aliento Me iría contigo a la luna, me dijo una mujer bella Le dije no tengo avión ni plata, linda doncella Mejor te llevo a mi cama y quieres ver las estrellas No más por estar contigo, dejé solo el bajareque Tú eres la única mujer que hará que este negro peque Solo que no quieras mi alma porque yo ya estoy, querré que A lo mejor me quedaré en el intento Porque todavía no tengo, negra, tu consentimiento Pero si dices que sí, délo a quedar sin aliento ¡Ay, no más!